Hola amigos y amigas del canal Pepe del Pino, hoy nos vamos a una aventura completamente diferente. Primero ya llegó el frío, como me ven estoy en un setup casi invernal, bueno estamos en otoño y la otra es que vamos a ir a una exposición súper interesante de la civilización egipcia, bueno una parte es la exposición de este faraón Tutankhamun, así que va a estar interesante lo que vamos a descubrir ahí y les invito a estar atentos en el desarrollo de este vídeo. Nos vemos allá, chao. Ok amigos amigas estamos básicamente ya en las puertas de esta muestra como les habíamos contado en el trailer, hemos hecho la reservación así que vamos a ir sí o sí y vamos a ver qué tal nos va, es una aventura, nos vemos adentro, chao. Ok ya estamos acá adentro y hemos recibido estos audios como la otra vez en la Casa de Chocolate, así que nada vamos a empezar ahora, les iremos contando poco a poco lo que va sucediendo, ok. Entonces toda esta historia de Tutankhamun empieza en la descubierta en 1719 de una piedra, una piedra que contenía ferrogríficos de la época, estaban tres tipos de grafías que podían contener información y el descubrimiento de miles de años escondidos. Fue lo que prácticamente en Europa se conoció después de esta descubierta como la Egiptomanía, todos querían saber sobre esto, todos querían descubrir y ahí empezó todo este viaje, así que ahí empezamos la aventura. Ahora en esta aventura me acompaña Ela que estamos descubriendo este fascinante mundo del descubrimiento de la tumba de Tutankhamun, entonces básicamente lo que quiero explicarles ahora es algo súper importante porque debemos de explicar a la persona que lo descubrió y no es hace mucho tiempo en realidad, bueno es bastante, pero es 1922 cuando Howard Carter es el que realiza este descubrimiento y lo realiza en base a la perseverancia y a la persistencia porque muchos habían prácticamente declinado la posibilidad de encontrar a esta tumba, entonces él no declinó su idea de encontrar y en base a varias excavaciones e inclusive varias excavaciones que lo hizo en el mismo lugar donde ya excavó cinco años antes, logró descubrir la tumba de Tutankhamun. Tutankhamun es el último de la dinastía, es el 18º faraón, el más famoso dentro de obviamente la época moderna porque no se sabía nada de él, después de eso, después de su muerte, vino un general que acabó absolutamente con todo lo que estaba construido en lo que de pronto podemos especular del Egipto. Carter descubrió el tesoro, vamos a ver que descubrió. Esto básicamente sería lo que cuando entró Carter a esta excavación que estaba haciendo y hizo un pequeño hueco y vio con una vela básicamente lo que ustedes van a ver en este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Frankie Dini Básicamente lo que estamos observando al momento son las diferentes etapas del descubrimiento de la tumba de Tutankhamun Entonces estamos justamente al frente de uno de los contenedores del sarcófago de Tutankamón, el más grande. Básicamente este es el primero, después viene uno más pequeño, otro más pequeño y el cuarto es prácticamente el sarcófago donde estaba Tutankamón. Lo importante, lo interesante es todas estas figuras que todavía no se descubren con exactitud qué podrían ser. Estamos adelante del sarcófago de Tutankamón. Ahora prácticamente vamos a ir a la siguiente sala donde vamos a encontrar a Tutankamón. Vamos a ver con qué nos encontramos. Hemos visto los contenedores y el sarcófago. Ahora vamos a continuar en esto. Ahorita venimos, estamos en el audio 6 y aquí empieza el audio 11, así que yo creo que hay que ir allá. Ahorita venimos, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mantiene el mismo principio que lo de los sarcófagos. Si pueden observar prácticamente las tumbas son otra vez una grande, una pequeña, una más pequeña y después viene propiamente ya el embalsamiento de Totacamole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También podemos observar diferentes páteles en la construcción de objetos que encontraron y la creencia que el alma iba a regresar al embalsamiento. Esa era la idea, esa era la creencia que tenían ellos en ese entonces, que manteniendo el cuerpo como era podía el alma regresar y seguir viviendo. Es un poco como la creencia de ese tiempo. Así que adentro está haciendo un frío, que no sé si lo hicieron a propósito, pero me empezó a dar un frío impresionante. Vamos a la siguiente sala. Entonces una cosa súper interesante. Esto sí está cool. Para cada uno tiene una estructura de oro, exactamente casi como el mismo principio de los contenedores del sarcófago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estos son los objetos que estaban en la cámara encontrada por Carter, en la cámara de Tutankamole, la cámara previa. Entonces hemos visto prácticamente los objetos que utilizaban para la guerra, ¿cierto? O para defenderse. Y también estamos viendo los objetos que eran parte de su cotidianeidad. En el momento estamos viendo los objetos que él utilizaba para vivir cotidianamente. y aquí estamos viendo los objetos que están en la cámara photographs que están en la cámara. En la cámara de Tutankamole, en la cámara de Tutankamole, la cámara de Tutankamole, la cámara de Tutankamole. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.